Por ejemplo, con la presencia inestimable de la gran Mónica Aldeguela. Mónica, buenas tardes. Buenas tardes, Alfredo. ¿Cómo estás? ¿Bien? ¿Qué tal? Bien. Antes de empezar, de contarte lo que tenemos esta tarde, vamos a mandar un besazo muy fuerte a toda la familia del grupo Stanley Di Marco, que hoy están pasando un día muy triste y siempre que les necesitamos nos abren las puertas de su casa, les tenemos muchísimo cariño. Así que antes de empezar el programa, un abrazo muy fuerte para todos ellos. Y ahora sí, la tarde tiene que continuar. Nosotros tenemos que seguir enseñando lo que sucede en las calles de Almería. Y yo me encuentro en la puerta de los refugios porque, como estabas comentando, hoy es el Día Mundial del Turismo y queremos celebrarlo. Así que en breves vamos a hablar de ello. Pero no solamente vamos a celebrar hoy este día, porque también es la noche de los investigadores y la Rambla se ha vestido de gala. Así que nos pasaremos por allí también a ver qué encontramos y qué os podemos descubrir esta tarde. Está bien que estés en la puerta de los refugios de la guerra, porque es uno de los espacios museísticos más visitados y mejor valorados de nuestra ciudad por quienes nos visitan. Así que, bueno, estás en el sitio ideal. Bueno, pues si te parece, luego en un rato voy contigo y me cuentas cosas de los refugios y de este Día del Turismo, pero tú estos días he estado ya en la calle preguntando por la faceta nuestra como almerienses de turistas. Es decir, ¿dónde nos gusta viajar? ¿Cuál es el viaje de nuestros sueños y esas cosas? Efectivamente. A ver, si tuvieses que viajar ahora mismo a un sitio, ¿dónde irías? ¿Ahora mismo? ¿Ahora mismo? ¿Ahora mismo? ¿Ahora mismo? Sí. Pues no sé, no lo sé. Pero Praga, por ejemplo. Precioso, te lo recomiendo. ¿Y un imprescindible en tu maleta? ¿Un imprescindible en mi maleta? El cargador del móvil. Venga, pues si te parece, vamos a ver lo que nos cuentan los almerienses, a ver si coinciden contigo o en absoluto. Venga, vamos a ello. Si tuviese que viajar ahora mismo a algún lado, ¿dónde sería? Pues yo qué sé. Ahora mismo. Roma. Yo a Estados Unidos. Roma. A Galicia. Yo ahora mismo me iría a Sevilla a pasar cinco días. A cualquier parte de la costa española. Por ejemplo, a Málaga. Me gusta el sol, me gusta la playa. Me encanta el verano. Me gusta viajar, así que me da lo mismo. Donde me lleve mi marido me voy yo. A la laguna de Rua, porque es mi pueblo. O sea... Donde me lleve mi marido me voy yo. Hasta aquí un día no que se come muy mal. Salta por ti. Iríamos a ese sitio. ¿Algún sitio al que no viajaría? A la árabe. A los países árabes. Porque me da miedo. No conozco su cultura ni su forma de ser y tampoco... Vaya, por lo que dicen las noticias no es que me fíe mucho, pero que no estoy abierta ahí a esto. Yo pienso que todos los sitios son bonitos de ver. Al este, según están las cosas, no viajaría. Ni al este, ni... Por supuesto, a Gaza, ni ningún sitio de conflictivo. No viajaría bajo ningún concepto. A mí no me gustaría viajar donde hay tanta guerra, tanta miseria y tanta pena. Porque a mí me gusta todo, la verdad. Lo único que no iría a Tailandia, vaya a ser que me dejen allí... Me invoca la guerra. Ahí sí que no viajaría ni a Israel, ni a América, ni tanto país europeo que apoya la guerra. ¿Qué no puede faltar en mi maleta? Uf, una cosa solo. Un abanico que lo llevo en la mano. Eso es imprescindible. Calzado cómodo. El pasaporte. Ropa exterior. Unos gallumbos. Una braga. Es lo de menos, si se puede sembrar. Hombre, llevas un bikini, ¿para qué quieres bragas? No sé. Así es. ¿Qué vas a poner en una maleta? En mi maleta. Mucho dinero. Eso es imprescindible. Pues... Mira el móvil. Pinta la vida, lógicamente. Eso es imprescindible. Hay que estar un poquillo a la orden del día. ¿Y eso? Somos ya tan mayores que nos necesitamos. Yo qué sé, ¿verdad? Mayores que nos den marcha y verás tú lo mayores que somos. Ruf, una anécdota. A la mente no se ve bien ninguna anécdota, porque yo soy un ciudadano normal y corriente. No tengo nada extra. El día que la tengas y pasas por aquí, te lo cundo. Cogimos un hotel de Lisboa, que era un tercero con un montacargas. Y nos dice la chica de recepción, ¿no? Podéis acercar a la pared y tenéis que subir de uno en uno. Y le digo, Ruth, ¿lo sabes, no? Y dice, sí. Pues se subió y se quedó ahí atrapada. ¿Va, que sí? Muy buena. Como para contar, tampoco... Anécdotas de viajeros, anécdota de turistas.